Nuestra suscripción a Creative Cloud incluye diferentes tipos de servicios adicionales a solamente las aplicaciones. Dentro de esos servicios tenemos un espacio de almacenamiento y como parte de los elementos que estamos almacenando permanentemente dentro de nuestro espacio en Creative Cloud, tenemos una característica que se llama los libraries o las bibliotecas. Las bibliotecas simplemente son unas carpetas especiales donde nosotros podemos almacenar diferentes assets. Es decir, por ejemplo, podemos guardar elementos vectoriales, podemos guardar información de píxeles de Photoshop, etc. En este caso, por ejemplo, yo tengo estos tres libraries o estas tres bibliotecas. Dentro de esta biblioteca Expert, por ejemplo, tengo unas muestras de colores, tengo unos elementos vectoriales que de hecho corresponden a archivos de Illustrator, tengo archivos en JPG, etc. Vamos a ir a Photoshop y en Photoshop nosotros vamos a encontrar un panel que se llama Libraries. Dentro de este panel nosotros podemos crear nuevas bibliotecas o nuevos libraries y posteriormente crear elementos dentro de esos libraries simplemente arrastrando, por ejemplo, capas. Estos elementos que hacen parte de estos libraries o estas bibliotecas se pueden reutilizar dentro de Photoshop. Por ejemplo, voy a tomar este elemento que es un elemento vectorial, un archivo de Illustrator y simplemente lo voy a arrastrar dentro de este documento. Presionamos Enter para confirmar. Vamos a las capas y observen que tenemos un objeto inteligente, pero ese objeto inteligente tiene un ícono especial. Este ícono me está diciendo que este elemento o esta información de esta capa está vinculada con el archivo que se encuentra dentro de este library o esta biblioteca. Por lo tanto, es un proceso bastante similar a cuando nosotros utilizamos este comando place-linked. La diferencia es que cuando utilizamos este comando, normalmente estamos importando una información o un archivo que se encuentra en nuestro computador o en una carpeta de red. En este caso, estamos importando ese elemento específicamente desde este library o esta biblioteca. Si por algún motivo nosotros no necesitamos mantener este vínculo, voy a borrar esta capa, entonces hacemos lo siguiente. Arrastramos, pero antes de soltar presionamos la tecla Option o la tecla Alt, Enter para confirmar, y observen que tenemos un objeto inteligente estándar. Esto quiere decir que hemos importado toda la información a este documento de Photoshop y no tenemos ningún vínculo o relación con el archivo o el elemento que se encuentra dentro de este library o esta biblioteca. Aunque este elemento es vectorial, nosotros podemos realizar el mismo proceso también con una imagen. Por ejemplo, arrastramos esta imagen. Esta vez no estoy presionando la tecla Option o la tecla Alt si estoy en Windows. Presiono Enter para confirmar. Y aquí tenemos nuestro objeto inteligente con el icono de la nube que me está indicando que esa información está vinculada al elemento del library que nosotros arrastramos, es decir, a este elemento. Voy a deshacer con comando Z. Voy a ir nuevamente al library. Voy a arrastrar, pero esta vez voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt. Vamos a ir a las capas. Y como podemos darnos cuenta, en este caso en particular no generamos ningún objeto inteligente. Simplemente estamos duplicando la información de pixeles. Por lo tanto, cuando nosotros arrastramos elementos que hacen parte de un library o una biblioteca, se genera por defecto un objeto inteligente simplemente arrastrando. Cuando nosotros arrastramos, pero además agregamos la tecla Option, si el elemento es vectorial, se genera un objeto inteligente. Si el elemento es un mapa bits, es decir, es una imagen, simplemente se copia la información de pixeles y no se genera un objeto inteligente. Esta es la forma con la cual nosotros podemos generar objetos inteligentes a partir de elementos que hacen parte de los libraries o las bibliotecas Creative Cloud.